Buenos días, buenos días Gracias 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 En el lugar donde yo nací, para reunirme con todos mis amigos, con toda mi familia, que me encuentre sumamente emocionado. Y agradecer también a cada uno de los funcionarios que están haciendo posiblemente levantar a nuestra esposa, a fiestas, pensando en nuestro pueblo. Realmente me siento muy agradecido, porque eso no es fácil. Quiero revelar el nombre de mi familia, que haga entrego de estas ceremonias, realizado, hecho, por mano de un machicino, de nuestra familia. El primo Emiliano Ortiz, quien me ha enamorado, con mucho cariño, con mucho amor, en cara para vosotros. Gracias por ver el video. Gracias familia, gracias tribo, gracias banda, por estar con la pata, y estar dando un buen escuchar. Muchísimas gracias. Gracias tribo. Gracias. 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 Gracias.